El Departamento de Policía del Magdrena Medio reitera que en el comando se siguen ofreciendo los servicios del Centro de Conciliación de la Policía Nacional, con sede en el Distrito de Barranca Bermeja. Con objetivos importantes se ofrecen completas asesorías para la ciudadanía. Informarles que nuestro Centro de Conciliación es totalmente gratuito para toda la comunidad en general, no tiene ningún costo. En nuestro Centro de Conciliación realizamos audiencias en tema de familia y en tema civil. En tema de familia, ¿qué temas tratamos? Realizamos las uniones maritales de hecho, la disolución de la sociedad conyugal y patrimonial. También nosotros fijamos las cuotas alimentarias, tanto para hijos menores, hijos mayores, adultos mayores. También hacemos la exoneración, el aumento o la disminución de la misma cuota alimentaria. También pues esta cuota alimentaria se puede fijar para los cónyuges. Así es, el objetivo de esta nueva herramienta es brindar a los ciudadanos alternativas de solución de conflictos para fomentar la cultura del diálogo y la mediación por medio del personal profesional capacitado. Vale la pena resaltar que este servicio es gratuito y permanente para la población en general. En el tema civil tratamos el tema de deudas, incumplimientos a contratos de arrendamiento, también el tema de controversias entre vecinos que normalmente se está presentando un índice muy alto por el tema de intolerancia acá en la comunidad de Barranca Bermeja. Entonces nuestro objetivo es solamente tratar de mediar esos conflictos para que se lleguen a escalonar de pronto a unas lesiones personales o más allá hasta un homicidio por la intolerancia. 321-425-2215 es el número en el que la comunidad que lo necesite puede solicitar ayuda y apoyo en diferentes situaciones que así requiera. Además, recuerde que en este centro de conciliación ahora también se ofician matrimonios.